Lo que se dijo no es verdad, no es un número siquiera parecido a ese, de hecho no habían 120 personas registradas en el Estado Tachia, pero sí les puedo decir que nosotros les deseamos suerte a todos. Nosotros creemos que esto se trata de una nueva forma de hacer política. Nosotros no creemos en el caudillismo, en que una persona venga a acaparar la organización y a no dejar entrar gente nueva, sangre nueva, nuevos liderazgos. Y de eso se trataba esto. Tristemente, aquí había un grupo al cual respetamos, que de alguna u otra forma quisieron cerrar las puertas de la organización a nuevos liderazgos. Nosotros queremos estructuras que sepan trabajar en equipo. Y hubo una intención real, de lejos de abrir, cerrar. De lejos de sumar, secuestrar para arrestar. Esa es la vieja forma de hacer política, la tradicional, donde los dirigentes llegaban a los partidos y ya si ustedes lograban una posición en ese partido, entonces usted automáticamente era candidato a algo. Nosotros no creemos en eso. Nosotros sí sabemos el número. No, no. Yo los interpelé a ustedes en cuanto al número que ustedes manejan. Nosotros sabemos el número. Ahora, yo no voy a entrar en la polémica de un número u otro número. Yo lo que les puedo decir es que la cifra que se dio es absolutamente falsa. Eso es una discusión del grupito chiquitico político, periodista y tal. Nadie habla de eso, nadie le importa eso.